La empresa, por razones que desconocemos, no juntó el dinero para pagarnos el sueldo en tiempo y forma que fue el día viernes 5 de febrero. Como no nos pagó, el lunes, o sea ayer, comenzamos una medida de fuerza con un paro por sectores de dos horas por turno. La medida fue un éxito porque en el día de hoy, martes, la empresa depositó el otro 50% del sueldo que faltaba y se saldaron todas las deudas y hemos quedado todos contentos, gracias a Dios. ¿A qué se debía? No, lo que aduce la empresa ya de hace dos o tres meses, también un poco más, viene diciendo que no estamos dando la ganancia que tenemos que dar y que no consiguen el dinero para pagarnos el sueldo, que en realidad debe ser mucho el dinero que tiene que conseguir. Se hablaba de que hasta el viernes le faltaban 700 millones de pesos para pagar los sueldos en toda la Argentina. Por ahí tal vez es un poco entendible porque tenemos la suerte de que Corrientes, creo que Corrientes, Chubut y Santa Cruz, son las únicas tres provincias que están trabajando a full, con Mercado Libre, con el salón comercial y un poco con Cartas, que es lo que más está bajando en el momento. Gracias.